Mi nombre es Sanjeev Arora y represento el ECO Project. El proyecto ECO nació en el año 2003 de la visión del Dr. Sanjeev Arora, un innovador social, especialista en enfermedades hepáticas en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos. Es un movimiento creado para desmonopolizar el conocimiento y ampliar la capacidad local para atender necesidades de las poblaciones más vulnerables, facilitando conocimientos adecuados en el lugar y tiempo adecuado. Se implementó en el país en el año 2020 a través del Instituto Nacional de Salud con la misión de impulsar programas para fortalecer la atención de salud y a las comunidades de práctica. El proyecto ha crecido exponencialmente. Cuenta con 15 programas de tele-eco dirigidos a profesionales de salud y ha ganado la categoría de Super Hub, es decir, tiene la capacidad de crear nuevos nodos de conocimiento a nivel nacional e internacional. En el año 2023, impulsó la creación de dos Hub, el del Instituto Universitario de Ciencias Médicas y Humanísticas de Nayarit en México y el del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Ciatox, en El Salvador. Somos el segundo Super Hub en América Latina, muy exitoso, logrado en dos años y medio de haber firmado cartas de entendimiento con Nuevo México y el director del proyecto ECO. Gracias a la implementación de los diferentes programas, se fortalecen los conocimientos y se mejora la atención en los servicios con resultados muy satisfactorios desde el año 2021. Para el mes de agosto de 2023, se han impartido 247 tele-eco con más de 15.585 participaciones y 97 webinarios con más de 10.000 participaciones. El programa ECO del Instituto Nacional de Salud de El Salvador ha sido de suma importancia, ya que forma una herramienta muy útil para la implementación de la ley Nacer con Cariño, en la que el enfoque holístico de las atenciones incorpora las atenciones en salud con la evidencia científica más actualizada posible, así como el enfoque biopsicosocial de las mujeres, sus bebés y sus familias. El proyecto ECO ha venido a complementar un vacío que existía dentro de la Red Nacional de Banco de Sangre como es un espacio de formación continua, permanente y actualizado, ya que a veces es muy difícil en los espacios de práctica o en los espacios de trabajo tener acceso a información actualizada con respecto a los avances científicos en lo que tiene que ver con los bancos de sangre. Entonces, para nosotros es muy importante este papel que ha desempeñado el proyecto en la formación continua del personal. A finales del 2021, el Departamento de Infectología del Hospital Bloom se unió a este gran proyecto de los ECOs liderados por el Instituto Nacional de Salud. Ha sido una experiencia enriquecedora, no solo para la gente que recibe los conocimientos o las discusiones de casos a través del ECO, sino que a nosotros también como subespecialista nos ha ayudado a comprender más las limitaciones que tienen a veces en el primero o segundo nivel para poder llegar al diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes con enfermedades infectocontagiosas. Entonces ha sido una gran oportunidad de poder llevar nuestros conocimientos y experiencias a esos niveles, ¿verdad? Donde a veces la accesibilidad a la información es limitada. Una de las prioridades del Instituto Nacional de Salud es la difusión del conocimiento y la formación en salud, por lo que la metodología del proyecto ECO ha permitido establecer una nueva manera de fortalecer las competencias específicas de los médicos y del equipo multidisciplinario de salud. Ha beneficiado al programa de enfermería, permitiendo discutir casos clínicos fundamentados en el proceso de atención de enfermería, tanto del nivel hospitalario como el primer nivel de atención, lo que ha permitido fortalecer los conocimientos y facilitar la aplicación práctica. En cada teleclínica se incorpora un aproximado de 300 profesionales de enfermería. ECOINS El Salvador continúa creciendo. Estamos equipando los diferentes niveles de atención para asegurar la conectividad y fortalecer las competencias de profesionales de salud en todo el país.